Hoy nos encontramos desde la Villa de Freeport, precisamente con Yulisa Ramos, que es candidata para el Consejo de la Villa. ¿Cómo estás, Yulisa? Muy bien, gracias. Buenas tardes. Quisiera que nos contaras a todos los televidentes de Lonailam por qué esta decisión de lanzarte al Consejo de la Villa de Freeport, teniendo en cuenta que ya tenemos a una dominicana, que es Carmen Piñeira, y ahorita vamos a posiblemente tener una segunda. Cuéntame por qué ese paso. Bueno, yo decidí tomar ese paso porque la comunidad de Freeport es mayoría latina. Yo he vivido en Freeport toda mi vida y yo trabajo en la escuela secundaria de Freeport. Entonces yo veo la necesidad que tienen los jóvenes durante la secundaria y después de la secundaria. Entonces entre la unión está la fuerza. Por eso yo decidí unirme para poder ayudar más a la comunidad con ella, en unión con Carmen. Cuéntenos un poquito quién es Yulisa. De dónde viene, algo brevemente y qué hace actualmente dentro de las escuelas aquí en Freeport. Yulisa, Yulisa. Yo soy una dominicana, yo vengo de Jarabacoa, vine a los siete años de Jarabacoa. Toda mi vida he vivido aquí en Freeport. Soy producto de las escuelas de Freeport. Mis hijos son producto de la escuela de Freeport. Actualmente mi hija está en la universidad, está estudiando medicina y mi hijo está en el primer año de secundaria. Yo participo en la iglesia de nuestro santo redentor, soy hija de María, soy jornadista. Yo soy voluntaria en Millennium Honda, donde distribuimos becas para todo el condado de Nassau County. Yo abogo por los niños, yo soy activista, yo ayudo a mi comunidad porque yo quiero mi comunidad. Yo siento por mi comunidad y no solamente por mi comunidad hispana, por toda la comunidad. ¿Cuáles son los problemas que más afectan a la villa de Freeport? Actualmente mi opinión es que necesitamos más seguridad, necesitamos más comunicación con los policías, necesitamos más comunicación con el gobierno y los residentes de la villa. Por ejemplo, si hay que sacar la basura, si no se va a sacar la basura, nosotros tenemos que saber que no se va a sacar la basura, porque si no tenemos toda la basura afuera, pero necesitamos saber nuestro idioma, porque la mayoría de la comunidad no tiene habilidad de hablar inglés. Entonces yo pienso que es un problema muy grande. También pienso que tenemos que apoyar los negocios pequeños. Mientras más apoyamos los negocios pequeños, tenemos más dinero para poder tener mejor vivienda. También que esto es lo que más me empujó a correr es la juventud. Necesitamos ayudar a la juventud para que se supere, para que continúe su educación. Aunque las escuelas de Freeport son buenas, necesitamos dejarles saber a ellos que hay más posibilidades para seguir su segunda educación. Bueno, aquí también te decía, embellecimiento de la comunidad es otro de los pilares de tu plan de gobierno. Definitivamente, embellecer la comunidad es muy importante, porque si la comunidad está linda, más personas van a querer invertir en nuestra comunidad. Si tenemos más personas, más negocios en la comunidad, tenemos más trabajo para la juventud, que todo conlleva, una cosa lleva a la otra. Si la comunidad está bella, tenemos más turistas, tenemos más inversionistas, con eso conlleva, tenemos más trabajos, con eso conlleva a los alumnos que no tienen trabajo o a la persona desempleada conseguir más trabajo y menos tiempo para emplear en cosas negativas. Yulisa, cuéntanos, tú en esta lista estás corriendo con otra persona, cuéntanos quién es ella y qué es lo que ustedes van a aportar aquí a la bella de Freeport. Yo estoy corriendo actualmente con Sunday Coward. Ella es una miembro de la comunidad muy activa. Ella es la dirigente de la escuela Hunter College. Ella trabaja con la minoría de la comunidad, ayudándole a recibir becas para que puedan estudiar en la universidad. Ella también es una participante muy activa en su iglesia, Zion. Es una persona humilde, pero luchadora y también aboga por la comunidad. Sunday es una persona fuerte, admirable, inteligente y entre ella y yo en unión queremos traer la mejoría a Freeport porque el tiempo es ahora para el cambio. Las personas que vayan a votar en la lista, ¿cómo votan? O sea, ¿por la lista de las dos o por independiente? ¿Cómo es la votación? La persona que nos vayan a apoyar puede votar por Coward. La persona que nos vayan a apoyar puede votar por Coward y Ramos. Tenemos la urna número D. La última urna usted le da a la izquierda y eso significa que están votando por las dos porque estamos corriendo en la misma planilla. Coward y Ramos. Le invito a toda la comunidad latina, por favor, apóyeme, salgan a votar. Necesitamos un cambio positivo en nuestra villa. Necesitamos ejercer el derecho que no corresponde. Salgan a votar marzo 18. Las urnas estarán abiertas de 7 a 9 de la noche. Cuento con su apoyo, que yo me comprometo con la comunidad que siempre me voy a servir a lo mejor de mis habilidades. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.